Aplicar este caos me duele. Suelte, abre. Abre las manos. Abre las manos así. A ver, que te agarren las manos así. Abre las manos así. Levanta las manos así. Levanta un piecito. Toma algún medicamento, madre. Ay, oiga, yo no quiero que me... Van a alertar a mi familia.